¿Es cierto que puede haber 70.000 millones de euros escapados del fisco? Sí, y seguramente más. ¿Y cómo saben ustedes eso? Bueno, porque lo que está ocurriendo últimamente es que se está cayendo la recaudación de los principales impuestos, especialmente aquellos en los que se percibe un menor control, como el impuesto de sociedades o el impuesto sobre el valor añadido, de una forma muy superior a lo que es la caída del crecimiento económico o del consumo. ¿A qué es debido eso? Le pregunto porque está en la calle. Dicen, hay mucha gente, y además de grandes posibilidades económicas, que no paga nunca hacienda. ¿Eso es verdad? Tristemente, es posible que, bueno, existe un porcentaje de la población o del poder económico importante que no paga, no vamos a decir nunca, pero no paga todo lo que debería. Y España, además de un problema grave de crecimiento económico, o sea, de falta de crecimiento económico y de desempleo, existe un problema de crecimiento del foro y de la economía sumergida. De forma que ustedes sencillamente denuncian una situación porque no pueden abarcarla, para empezar. El primer punto es que efectivamente no hay medios humanos suficientes. En España se optó desde la época de, bueno, prácticamente desde que se montó el sistema fiscal en la transición, por una agencia tributaria muy informatizada, y eso ha dado sus frutos. Eso que supone, supone que el coste para el Estado de controlar su nómina y la mía es muy bajo, y por tanto, pues somos muy eficientes, pero también implica que no sean puestos recursos suficientes para la gente que evade completamente el sistema. La agencia tributaria produce pánico, y el pequeño trabajador y el pequeño declarante le tiene verdadero miedo a la agencia tributaria. ¿Quién no le tiene miedo a la agencia tributaria? Eso que usted dice, esa matrización es correcta. Es decir, el pequeño contribuyente, cuando se le impone una sanción de 500 euros, efectivamente, y además efectivamente la paga, evidentemente tiene bastante miedo. Sin embargo, a cierto nivel económico no se le tiene ningún miedo. ¿Por qué? Bueno, pues, por ejemplo, porque las sanciones, en cuanto se recurren, no se ejecutan, se suspenden, y se pueden pasar 7 u 8 años hasta que esa sanción se haga firme. Por ejemplo, en el caso de las cuentas secretas de Liechtenstein, el caso es que de los 200 y pico personas que se identificaron, un 20% presentó una declaración complementaria y se libró de sanciones y de prisión. Pero al resto, a ese 80% restante, no solamente no se ha detenido y no ha entrado en prisión nadie, es que no se ha tomado la primera medida de embargo. Señalan ustedes dos injusticias, digamos. Una referida, por ejemplo, a la oportunidad que se les dio a los poseedores de billetes de 500 euros, digamos, de hacer complementarias sin necesidad de pagar ningún tipo de multa. O, por otro lado, el tema de la SICAR, ¿no? Que dicen ustedes que están viviendo una especie de excepcionalidad extraordinaria en nuestro país. ¿Nos lo comenta, por favor? Sí, vamos a ver. Empezando por la primera cuestión que ha comentado, en todas las actuaciones derivadas de billetes de 500 euros, estamos hablando de gente que ha evadido completamente el sistema, estamos hablando de gente que ha dejado de ingresar, entre comillas, a lo bestia, y que lo que nosotros hacemos es darle, bueno, lo que está haciendo la agencia tributaria, es darle una oportunidad para que regularice y no le pase más que que pague un pequeño recargo. Sin embargo, yo cito a un contribuyente normal en inspección y le impongo sanción. ¿Y el caso de la SICAR? El caso de la SICAR es una excepcionalidad, efectivamente, porque la situación es que el único sujeto no comprobable en este país por la inspección de hacienda no es su majestad el rey, tampoco es José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, es el tema de la SICAR, y ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que son unas instituciones de inversión que teóricamente deberían ser colectivas, pero que no lo son. Que son, digamos, falsamente colectivas. Efectivamente, son colectivas a base de incluir una serie de inversores que no son reales, que se denominan en el argot mariachi, por el tema de con dinero o sin dinero yo hago siempre lo que quiero, bueno, es decir, que en otros ámbitos del derecho esto se ha denominado hasta ferros. Y entonces estas instituciones tributan como una institución de inversión colectiva, como si fuesen un fondo de inversión, que eso sí es colectivo, y entonces se aprovechan indebidamente de un régimen fiscal que no les corresponde. Y están bajo el control de una institución cuyo único interés, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es proteger a los inversores. Entonces, no parece que sea una situación aceptable. Ustedes son, además, muy conscientes del impacto que produce en la moral colectiva el hecho de que los ciudadanos, que en un momento de máxima dificultad, además, hacen grandes esfuerzos, ¿no?, se encuentran con que un personaje como Correa, por ejemplo, descubrimos que nunca había presentado la declaración de la renta en los últimos nueve o diez años. No es un cierto bochorno para su profesión. Sí, sí que lo es. Evidentemente, pero claro, para localizar a un sujeto como Correa es necesario investigar, y si los medios nos ponemos en comprobar a la gente que, únicamente, que es algo que también hay que hacer, a la gente que ya declara, evidentemente, va a ser muy complicado que podamos... Como hemos visto también en algunos casos de corrupción, digamos, urbanística, que se observa una cierta sistemática, donde observamos, digamos, unos empresarios, unos políticos, y finalmente eso desemboca en un paraíso fiscal. Digamos que no estamos hablando solo de un pequeño pacto de comisiones, ¿no?, sino de operaciones de alta envergadura. Estas son las que, en cierto sentido, se les escapan a ustedes en general, o se les pueden escapar, aunque algunas puedan. Bueno, vamos a ver, es que siempre que hay un gran caso de corrupción aparece un paraíso fiscal. Pero, además, es que todos identificamos un paraíso fiscal con un sitio donde se pagan pocos impuestos, lo cual, pues, básicamente es cierto. Pero la característica fundamental de un paraíso fiscal es su absoluta opacidad. Y, normalmente, su sistema bancario, completamente blindado con secreto bancario, y también su falta de colaboración con otros países. Entonces, en la medida en que se pueda luchar contra los paraísos fiscales, y se les obligue a colaborar, pues, reduciremos los casos de corrupción aquí y en el tercer mundo. En resumen, que si en España hay un 20 o un 25% de dinero que se va, de un 70.000 millones de euros, si se hiciera un esfuerzo profundo, profundo, con más medios, con una política profunda y verdaderamente decidida, podríamos tener aquí una de las grandes soluciones económicas que andamos buscando por el procedimiento de subir impuestos, tal vez. Sí, nosotros creemos que eso es cierto, pero es que incluso hay que ir un poco más allá. Tristemente, en los últimos años se está produciendo una caída recaudatoria muy superior a la caída del crecimiento económico. Hay un ejemplo que es paradigmático. En el año 2000... Que se paga cada vez menos. Bueno, mire, le voy a poner un ejemplo. En el año 2008, las empresas liquidan el impuesto a sociedades del 2007. En el 2007, según la central de balances del Banco de España, las empresas tuvieron beneficio récord y ganaron más dinero que en 2006. Es el año de máximo beneficio de las empresas de este país. Cuando tienen que declarar el impuesto es en julio del año siguiente, en julio de 2008. Ya estábamos en plena crisis. Bueno, pues la recaudación del impuesto a sociedades del 2007, con beneficios de 2006 inferiores, fue de 45.000 millones de euros. Al año siguiente, esta recaudación, y ya le digo, con beneficio récord, se redujo en 20.000 millones de euros, un 39% menos. Claro, eso es inexplicable. Bueno, si hubo una ligera rebaja del impuesto, pasó de pagarse un 35, un 32,5. Pero evidentemente... ¿Usted cómo lo interpreta, entonces? Pues nosotros interpretamos que hay un gravísimo problema de fraude y que está creciendo la economía sumergida y el fraude, en la medida en que a las empresas les es más cómodo, en muchos casos, pagar al banco, no declarar a la tienda o declarar, pues no sé, falsificando gastos, por decirle algo, y bueno, si viene dentro de tres años una inspección, pues ya veremos. Es decir, es lo que le decía antes, hay grandes contribuyentes que le tienen mucho más miedo a muchas otras cosas que evidentemente a Hacienda. Entonces, sí que estamos observando, y este es un ejemplo paradigmático, una caída en los impuestos muy superior a lo que es la caída económica o a lo que sería esperable. En consecuencia, si no se pone remedio, pues por ejemplo, la subida del IVA del año que viene, evidentemente que es un tema impopular, bueno, pues puede ser que no dé los resultados esperados y no se recaude y que continúe cayendo la recaudación de otros impuestos. Es que en estos momentos, en estos momentos, en España se recauda, fíjese hasta qué punto es un tema de control, se recauda exactamente el mismo importe, 14.300, bueno, hay 100 millones de euros de diferencia, por los impuestos especiales que están exhaustivamente controlados, es decir, gasolina, alcohol y tabaco, se lleva recaudado este año 14.300 millones de euros. Por el 30% del beneficio de todas las empresas de este país, 14.400 millones de euros, 100 millones de euros de diferencia. Eso no es razonable. Y en ese tema es en lo que en nuestra opinión hay que incidir, porque si no puede ser que la subida del año que viene se quede directamente en agua de borrajas. Ya ha ocurrido. Las dos últimas subidas del IVA, en la época de Pedro Solves, en la anterior, en la época de Felipe González, las dos concluyeron con una menor recaudación. Entonces ya concluyo y le pido, entonces, un punto de vista ya de valorativo, digamos. Habida cuenta de que todos los gobiernos siempre se expresan en los términos de es imprescindible lo que es contra el fraude fiscal y todos lo comprometen. ¿Qué falta? Voluntad política, perseverancia en la acción, conciencia del problema. ¿Cuál es la razón por la que no se ha cambiado? Todo lo que usted ha dicho falta. Falta voluntad política derivado de que quizás no se tiene una conciencia de que existe un segundo problema. Es decir, además de una falta gravísima de crecimiento económico, un problema de desempleo, no se es consciente de momento de que el fraude se está incrementando en paralelo y de que es un segundo problema y de que no se soluciona solamente con más crecimiento económico. Y entonces ese es un problema, en segundo lugar, que no se toma como prioridad. No se ponen más medios. Es decir, el presupuesto del año que viene de la agencia tributaria es una reducción del 6,1% por encima de cualquier otro ministerio. Cualquier ministerio, los ministerios no han recibido un recorte similar. Entonces ya no es que no se pongan más medios, es que se ponen menos. Entonces, evidentemente, nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo adicional. Y tristemente, lo que vemos es que se fía todo a que en un momento dado venga un crecimiento económico y restablezca el sistema, pero nos parece complicado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.